Los pueblos y barrios de Canarias son nacionalistas. Están llenos de hombres y mujeres que aman esta tierra por encima de todo y que quieren que se sepa quiénes somos y que se nos traten igualdad de condiciones. El presidente del gobierno es nacionalista. El presidente del cabildo es nacionalista. Y los alcaldes de Santa Cruz y La Laguna son nacionalistas. Canarias es nacionalista. Y no podemos perder ese orgullo. No nos podemos dejar vencer por el desánimo, porque Canarias nos necesita. Esta tierra necesita diputados y senadores valientes, no obedientes. Gente que ponga a Canarias por delante de cualquier cosa.